Hola, buenas gente, y bienvenidos a nuestro nuevo capítulo del mapa de supervivencia que estamos jugando, The Grimsdorf Kingdom, Kindom, creo que se llama. Y bueno, pues aquí me tenéis, intentando traer cerdos, pero no les da la gana de venir, no habrán cambiado. ¿Vienes? ¿No vienes? ¡Oh, yo quiero cerdos en mi sitio! Me voy a cagar en todo, como no vengas. Ya vendrás, ya, ya vendrás. Bueno, pues estamos ahora mismo lo que viene siendo, pues, cerquita todavía de casa, ¿vale? Y... nada, pues seguimos el camino por el que antes habíamos encontrado a las... a las... esto, a las gallinas. Y... y a ver si encontramos, aparte de las... ruinas que están... y ahí tenemos el caminito. Que antes... había hecho para que pasaran por ahí. Que luego se han ido todos al agua, pero... por lo menos el caminito hecho está. Voy a mirar... una vez más los objetivos que nos quedan por cumplir, vamos a ver. Bueno, pues podríamos explorar... la... lo que viene siendo la isla. Vale, en... aquí tenemos las ruinas, ¿vale? Que habrá que destruirlas en algún momento con... con lo que viene siendo dinamita. Pero claro, pues... hoy por hoy no tengo... pólvora suficiente como para... de... eh... crear dinamita suficiente para destruir las ruinas. De manera... que en algún momento por la noche habrá que... venir a... ¿Eso son vacas? No, son caballos. Son caballos. Me cago en todo. En algún momento por la noche habrá que venir a... que salir, más que nada. Del... del refugio para poder... hacer... Para poder hacer... no, para poder matar creepers y... y coger... dinamita, eh... pólvora. Joder, no sé qué cojones me pasa. Eh... a ver... Aquí... ¿Hay... caña de azúcar? Sí. Pues lo que voy a hacer... rápidamente... va a ser... una... mesa de crafteo... con la cual... voy a... hacer el mapa más grande... porque... ha llegado un momento en el que el mapa ya no da más de sí... y... y claro, pues... yo necesito el mapa para ver dónde voy y qué hacer y todo. Eh... Esto así... Esto así... Esto así... Esto así... Esto así... No. Necesito... Así. Y esto me da tres... Y esto me da otros tres. Tres y tres seis. Necesito un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Necesito ocho para hacer un... mapa de mayor... Eh... ya diré. Es cara. Así que voy a coger las cañas que hay por aquí, por la zona del estanque. Más pollos ahí arriba, joder. Eh... y eso. Y... Y ahora vengo. Hostia, es grande de cojones la isla, eh. Acabo de llegar justo... Eh... por ahí atrás es donde... he hecho el tema del... del mapa y tal. Ahora ya os voy a enseñar cómo lo tenemos en... ¿Vas? En una escala bastante más pequeña, con lo cual se ve... bastante más. Pero creo que aún así es insuficiente. O sea, hay una cantidad... de cosas... y de... y de esto... Toma, 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 toma... Toma. Tenemos... otra aldea... ¡Hala! Con muelle y todo. ¡Qué bien! Segunda aldea encontrada... En este punto aquí... Vamos a ver... Es bonito, con fuente, eh. A ver... Si hay algo... No hay nada... No hay nada, por lo menos... ¡Oh! Pan, 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 pan... Y carbón... Y carbón... Ah, qué original, oye, en plan... En plan barra... Y... Vale, con esto... Ah, hay unas escaleras... Vamos a ver... ¿Qué hay arriba? Glowstone... No, Glowstone... No... Justo se va a poner de noche... Bueno, pues vamos a dormir... Ya que estamos acostumbrados a la intemperie... Vamos a dormir aquí en la terracita... A ver, pero si está anocheciendo ya... Si ya está estrellas en el cielo... ¿Por qué no me dejas dormir? Ahora sí. Dormimos aquí para que no nos acosen los zombies... Y vamos a seguir inspeccionando la casa... Eh, pues está... La casa, no, la aldea, perdón... Está todo como muy... Como muy bien puesto, ¿no? Voy a hacer una cosa... Voy a ir dejando las puertas abiertas de aquellas casas en las que ya he entrado... Y así... Por lo menos sé en cuál he estado o en cuál no... Más... Uh... Más carbón... Más carbón... Ternera cruda, ternera cruda... Pan, pan... Perfecto... Tenemos... Vamos cogiendo víveres... Ah, y otro piso también... No, no hay... No tengo mierda... Bueno... Eh, otra cama... Yo me la llevo... Y libros... Y un libro encantado... Y un libro encantado... Bien, 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 bien... Eh, los libros me hacen falta porque... Tengo que... Que esto que... Ya diré... Tengo que encantar una espada de... De madera o algo así... Me pide... Hay un tercer piso y todo... Tengo que encantar una espada de madera... Peto de hierro... Frasco de experiencia... Toma ya... Y una cama doble... Uh... Pues lo siento por el matrimonio que vivo aquí... Pero... No, ¿para qué queremos otra cama? Tenemos ya... Ya tenemos una... Esta... Vamos a dejarla... Aquí... Que tampoco somos malas... Malas personas... Bastante que las hemos sacado en la despensa... Esto ya lo he cogido... Más, más, más... Quiero más... Tercera casa... Uh, alfombras... Esto sí me lo llevo... Para decorar... Este banco mora más que los míos, eh... Eh... No hay nada... Serán cutres en esta casa... Será posible que no vaya a haber nada aquí... Hostia, que no hay nada... Joder... Antes lo digo... Pues ya tenemos pan para el resto del capítulo... Para el resto del capítulo... Casi, casi... Para el resto de... De la serie... Vamos... Evidentemente no... Evidentemente... Al ritmo que comemos pan... Vamos a ver... Bueno... Unos cuantos... Y... También que... Vaya... Vaya gente más rara... Que pone pan... En un... Baúl en su cuarto, eh... Anda... Anda, anda... Ahora sí que tenemos pan... Para el resto de... Los días... Joder... La que hay aquí... Claro... Esto llevará aquí... Desde... El principio de la partida... Brotando... Si no es que... Si no es que estaba ya... ¡Sube! 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 Anda, venga... Tienes que hacerlo complicado... ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Venga trigo! ¡Venga trigo! Vamos, vamos... Un poquito más... Que no tengo suficiente... Un poquito más... Un poquito más... ¡Epa! Y esta palanca queda... No sé... No sé... No tengo ni idea... Pero tengo trigo... ¡Uy! Un stack de trigo... Pero... Vamos a ponerlo aquí... Creo que he dejado arriba... Mesa de crafteo... Sí... Piqui... Pan... Piqui... Pan... El frasco de experiencia... Igual me lo tomo, ¿no? Porque... Total... ¡Ey! Creo que los he reventado... No creo, no... O sea... Los he reventado... Y... Vamos a ver... Me estoy quedando sin espacio... En... En lo que viene siendo el... El inventario... Así con... Con la tontería esta... Pero bueno... Joder... El descubrimiento este... Ha sido... Bastante grande... Vamos a ver... Uno, dos, tres... Y todavía me queda la mitad de la... De la esto... De la aldea por... Explorar... Vale... Aquí hemos cogido todo el trigo que había... Las semillas... Las vamos a tirar aquí... Al pozo de los deseos... Fuera... Fuera... Porque semillas no... No nos hace falta... Tenemos más que de sobra... Y a ver... En esta casa... Esta es... Como una casa... Como grande, ¿no? Como un comedor amplio... No sabía que... No ponía que hubiese que encontrar ninguna... Las botas ni nada... Pero bueno... Oye... Tenemos esto... Ya solo nos falta el casco... Para completar la... La armadura... En caso de... Yo creo que... Estoy pensando... Ahora... Así que veo lo de las botas... Que... Que como que... Realmente... Libros ya no me caben más... Mierda... Pues voy a tirar cosas... Voy a tirar cosas... A ver... Una pluma... No... Las plumas no las quiero... Que no las quiero... He dicho... A ver... Voy a subirme... Aquí... Y las tiro... Las plumas fuera... El pollo... Fuera... El papel... Fuera... La caña de azúcar... Fuera... La cama no... El tono no... Los libros no... Porque los necesito... Los quiero básicamente... Las trampillas fuera... La alfombra que le den... Y el alfombra azul... No... La alfombra azul sí... La morada que le den... La azada... La tiro ya... Me haría otra allí... Si es que necesito... Eh... Ternera cruda... Pues no más... Especial y... Sin tenerla... Pero bueno... Por si acaso... Vamos a ver... Ti ti ti... Ti ti ti... Ti ti ti... Esto y esto... El peto... De momento lo guardo... Pero si ando... Si ando... Si ando jodido despacio... Lo tiraré... Porque no... Tampoco me aporta... Portagran... Esto ya tengo uno... De hierro... Nada por aquí... Y a ver... Cojo un libro... Cojo otro libro... Una cabeza no la quiero para nada... Y... 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 Aquí había algo, ¿no? Ya lo he mirado... Puerta abierta... Y... Nada... Pues creo que... Ya está saqueado... Todo esto... Me da... Lo dicho... Que solo falta el casco... Este de Grinsdor... Que será lo último que falte para... Para el tema... De completar la armadura... Yo pensaba que con armadura... Se refería solo al peto... Pero... Ya que hay botas... O sea... Por lo visto hay botas... Y... Me da que no es solo el tema de la armadura... Va a haber que tenerla... Esto completa... Así que bueno... No pasa nada... Ya... Ya se buscará... Vamos a inspeccionar un poco... La... La selva... Haciendo así un poco de recuento... Uuuu... Cambiamos de bioma... Uu... Ese sonido no me cuesta nada... Y hay una casita aquí... Uepa... El puto... Ratón... Que me va como... Le da la gana... Eh... Lo dicho... O... 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 ¿Qué es esto? Uy... Pues a ver... Fuera... 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 Casco... Ahora sí que sí... Ya está... Tenemos la armadura... Tenemos las... Los pantalones... Tenemos el peto... Los pantalones y el peto... ¿Los pantalones los tenemos? Creo que no... No lo sé... Ahora me ha surgido la duda... Epa... Libro no... Libro dámelo... Pues ahora... Que no quiero tirar nada... Y menos la espada... Hostia... Ahora me ha surgido la duda... Eh... Yo... Los pantalones... Yo creo que no los tenemos... Tenemos el casco... Tenemos... Eh... Las botas... Y el armadura fijo... También tenemos la espada... Pero no sé... No sé si tenemos también los pantalones... No sé... Y luego lo miraré cuando llegue a casa... Y... Y bueno... Parece ser que por aquí ya no hay más... O sea que son islas... Aquí ya de ahí arriba... O es que ha cargado mal el mapa... O parecen casas en los árboles de la selva... Parece como una construcción... Voy a ir a ver... Y... Y pues ya casi que... Y... 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 Tiene una pinta... Enorme... De ser una construcción... Me vuelvo ya para casa... Porque... La verdad es que ha sido fructífera esta excursión... Pero bueno, claro... Primero hay que llegar hasta ahí arriba... Y ver... Lo que esconde... En sus adentros... ¡Epa, epa, 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 epa! Vale, vamos por aquí... Alotarzán... Por las lianas... No sé dónde está... He perdido de vista... A ver... Un pico de piedra... Así que quito más... Un rápido con una cama... Que con el pico... A ver... A ver... No sé ya ni dónde estoy... Ni dónde dejo de estar... Es lo que odio... No me gusta nada el bioma... De la selva... Porque es que... Es súper... Súper esto... Súper... Joder... Todavía me queda para llegar... Pues voy a dormir aquí en la copa del árbol... No me deja... Pues... Voy a dormir... Aquí... Es súper incómodo... Porque no... No es fácil de... De ver... Dónde estás... Ni por dónde vas... Ni nada... Entonces... No, no, no... No me gusta... No me agrada nada... Pero bueno... No... Qué se le va a hacer... Hay que... Vivir con ello... ¡Eh, eh, eh! Que me caigo... ¡Me he caído de la cama! ¡Me he caído de la cama! ¡Ah! ¡Me he hecho daño! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ver... Sube por aquí... ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Ah! ¡Vaya tortazo! ¡Vaya tortazo! ¡Vaya tortazo! ¡Vaya tortazo! Mmm... Cuencos... Cuencos... Más cuencos... Palos... Palos... Más palos... Los cuencos hacen stacks... Pues... Se ponen unos encima de otros... Mmm... ¿Ya? ¿Esto es todo? Una mierda de cu... ¡Epa! Claro que... Que hay más... No, no, no... Una nube no... Por favor... Una nube no... Flecha sí... Que no... Que no... Que puedes ponerlas una encima de otras... Aquí hay otro... Esto... Poción de rapidez... Pues igual la cojo... Pero básicamente para... Tomármela en cualquier momento... Semillas de cacao... Más cuencos... Que no sé para qué me servirán... Pero bueno... Eh... Este también... Si... ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Tu, tu, tu! ¡Tu, tu, tu, tu! ¡Bum! Pues... ¿Ya esto es todo? Hay otro piso, ¿no? O... O parece que hay otro piso... A ver... ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! ¡Quiero subir! ¡Coño! Si, quieto la pinta que hay otro piso... Porque hay como una especie como de... Si hay otro piso... Si hay otro piso... Si, lo que no sé es como se sube esta aquí... Pero... Ya me he buscado yo mi propio... ¡Manzana dorada! ¡Toma ya! Pues voy a comerme esta manzana... Que yo no quiero esta mierda... Voy a comerme... Esta manzana... Para por lo menos... Ir haciendo hueco... Que te he dicho que no quiero esta mierda... Y... La manzana dorada... Me la llevo... ¿Estofados en piñones? Pues sí... Casi que... El peto de hierro se va a hacer puñetas... Y el estofado se puede montar uno encima de otro... No, ¿verdad? Y se podrá comer... Por supuesto se podrá comer, digo yo... ¡Hala! Un estofado menos... Y... Un estofado menos... ¡Joder! Los nuevos repletitos... ¿Hay más? ¿Para arriba hay más? Pero... Si ya no me caben más cosas que dejan de aparecer... ¡Uy! La... Mierda de la mesa del ordenador... ¡Vamos! Ya... Ahora sí que sí... Tenemos... La armadura... Entera... Ahora sí que sí... Y el peto de oro... No me... O sea... Los espantales de oro... No los quiero para nada... Ahora sí... Ya tenemos la armadura completa... No... Yo pensaba que... Que la teníamos con la... Con lo que habíamos hecho hasta ahora... Pero no... Se ve que estaba equivocado... Así que... Casi que... No sé cuánto tiempo llevamos de capítulo... Voy a mirarlo... A ver... Ah bueno... Todavía no llega a 20 minutillos... O sea que no... No vamos mal de tiempo... Así que... Bueno... Pues... Hemos explorado... Lo que viene siendo... La selva... O por lo menos... Lo importante... La selva... No sé... Ya... No... No sé si habrá algo más... Pero... Desde luego... La parte de la cabaña esta... La hemos saqueado... Por completo... Así que... Bueno... Y... Una muy... Muy buena... Cantidad de cosas... De... El... De todo... De... Todo lo que hemos encontrado... Vamos... Llevamos esto... Repletito... No cabe nada más... Y... Vamos a ver... Algo que pueda quitarme de aquí... Me pongo esto... Vale... Pues... Nuestra casa está más o menos... Por... No puedo poner el puntero... Pero... Más o menos... Por acá... Hacia esta dirección... Así que... Es cuestión de... Empezar a darle a la pata... Mmm... Y sobre todo... No matarnos... Aquí... En esta... ¡Maravillosa caída! ¡Oh! Bendita armadura... ¡Uy! Que susto... Pensaba que me caía... Mmm... Fuera... 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 No hay árbol... No... Pero hay agua... ¿Verdad? ¡Bansaiiii! Hemos dicho... Que era para allí... Ehm... Creo... 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 Que... Una de los objetivos... Era... Eh... Unir... Dos islas de la selva... O sea... Que podría ser... Esta... Y esa de ahí... Con... Raíles... Y... ¿Qué pasa? Que no tengo raíles... Tampoco tengo... Tampoco tengo esto... Tampoco tengo... Ya diré... Hierro ahora mismo... Para hacer raíles... Así que... Nada... Pues tendré que ir a casa... Hacer... Raíles... Volver... Y dejar... El tema... Finikitown... Finikitown a Rikitown... Y bueno... Como... No creo que pase... Nada... Y si pasa... Ya me pondré a grabar... Lo que viene siendo... El camino de vuelta... Pues... Tampoco os voy a hacer... Cagaroslo... De manera que... Voy a dejar de grabar... Voy para casita... Dejar todas estas cosas... Hacer mis raíles... Y ahora vengo... ¡Ya casi llego a casa! ¡Está anocheciendo! Y no quiero... No quiero que anochezca... Porque estoy... Con una mierda de espada... Que además me va... A explotar en cualquier momento... Y... Y no me da la gana... Estoy aquí al lado además... Y... Realmente no estamos tan lejos... Eh... O sea... Parece más... Parece que estamos... O sea... Yendo... Parece que estábamos más lejos... De lo que realmente estamos... Pero... Realmente no es así... Así que... Que bueno... Eh... Vamos a ver... Vaya mierda de cultivos... Que lentos van... Menos mal que tengo... Pan... Gracias a... Mis... Incursiones... Y no tengo ahora mismo tampoco... Comida para darles a los pajaritos estos... Vamos a ver... Eh... Aquí... Dejamos... Esto... Dejamos el arco... Dejamos esto... Eh... Cogemos... Esto... Y cogemos la... Greens... Greensdoor... Sword... Porque voy a ir a cazar... Eh... Ya diré... Mmm... Mmm... Creepers... Voy a ir a cazar Creepers... Para poder hacer... Ya de una vez por todas... Eh... La dinamita... Eh... En el de comida... Dejamos esto... Dejamos el pollo... Dejamos la manzana... Dejamos la ternera cruda... Dejamos... De momento... El... Y nada más... En este dejamos el carbón vegetal... Aquí vamos a dejar... La poción de rapidez... O que igual me la tomo para... Si... Me la voy a tomar ahora para... Para el tema... Para el tema... Cazar... Los libros embrujados los voy a dejar también por aquí... Los libros marronales también... El resto de cuencos... Esto... En la... Esto... En la mesa de trabajo... Que ya estoy harto de... Mesas de trabajo por todos lados... También voy a dejar la alfombra... Vamos a ver... Me pongo la armadura... Y me equipo la espada... La armadura esta... La dejo... En el... Esto de herramientas... Vamos realmente... Bien... Equipados ya... Con... El... 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 Joder... Ya diré... Se me ocurrirá... El resultado... He visto un Enderman aquí... Y... Ha... Desaparecido... Yo quería... Una... Enderpeo... A ver... Bonito... Ven aquí... ¡Wiii! Bueno... De un toque... No está nada mal... Eh... Me está... Tocando... Las narices... El arquero este... Pero... Me lo voy a cargar... Me lo voy a cargar... Me lo voy a cargar... Y... No hay más que hablar... Opción de rapidez... Ahora... Se supone que tenemos... Ocho minutos... De... Rapidez... Entra... A nuestra disposición... Pero... ¿Por qué me quemo yo? Pero... A ver... ¿Cómo no te estás quemando? Pues muérete ya, por favor... Yo quiero Creepers... ¿No hay Creepers? Sí, sí hay Creepers... Ahí hay Creepers... Por lo menos hay uno... Epa, 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 epa... Muérete, muérete, muérete... No, 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 no... No explotes, no explotes... Dame, dame, dame... Dame lo mío... 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 Gracias... Más Creepers... Por favor... Más Creepers... Más Creepers... Esto mola... Porque le das un toque... Y ya... Le dejas ahí muriéndose... Y así... Ni gastas mucha espada... Ni nada... Ah, qué gozada la... La esto... La... La poción de rapidez... Me queda todavía... Siete minutos... Siete minutazos de poción... Nada, nada... Hay que aprovecharla, eh... Quiero Creepers... Quiero Creepers... A la caza de los Creepers... No, pero ahora no te pares... Puto lag... La caza de los Creepers... Me ha parecido haber un jinete... No... Era una araña... Normal... A ver... Creepers... Aquí hay otro... Hola Creepers... No, no, no... Explotes... No, no, no... Explotes... No, no, no... 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 Me ha reventado... Mi... Mi esto... Mi pólvora... O sea... No... No hay Creepers... Casi... No, 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 no... Vosotros dejadme en paz... Ahora mismo dejadme en paz... No quiero que me toquéis las narices... ¿No podéis decirle a vuestros amigos los Creepers que vengan ahora? O sea... Toda la... Serie escapando y huyendo de ellos... Porque me estaban tocando las narices... Y ahora de repente no aparece ninguno... O sea... Ahora aparecen unos cuantos... Tengo ya cinco... Y... Necesito cuatro de pólvora para cada TNT... Ahí hay otro Creeper... Joder... Y hay más Zombies que... En Walking Dead... Me parece que están cantando... Vaya Coral... Vaya Coral... No, 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 no... No, no, no... Pero ¿Por qué? ¿Por qué? A ver... ¿Por qué? Si me he quitado a tiempo... A ver... Ahí... A todo esto... No he muerto ni una sola vez... En la serie de momento... No lo voy a decir muy alto por si acaso... Pero... No he muerto ni una vez... Eso es... Algo completamente... Épico e impensable para mí, eh... Pensaba que iba a... A palmarla... Ronto... Y bueno... Hubo un capítulo que... Sí que estuve ahí, ahí... Uh... A puntito caramelo, eh... Pero... Mira más... Dos creepers más... Tú... ¡Muere! Cabrón... Pero al final... No, 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 no... A ver, a ver... A ver cómo te mueres... A ver cómo me dejas la copólvora... Muy bien... Buen chico... Déjame el polvo, déjame el polvo... ¡Dame el polvo, dame el polvo! ¡Dame el polvo, dame el polvo! No, tú no explotes, cabrón... Esto es... La lucha épica... Joder, creepers que hay aquí... Vale, a ver... Uno por uno porque si no... Me van a explotar todos y no me da la gana... Tú... Me has dejado polvo... Que te fo... Bien... Así que te fo... Bien... No me has oído... Que te fo... Pero por qué explotas y me he ido... Cabronazo... Cabrón... Yo quiero mi polvo... ¡Quiero mi polvo! ¡Ay, ay! Quiero explotar... Quiero ver dónde caes... Vale... No, no explotes, no explotes, no explotes, no explotes... Quiero ver dónde caes, quiero ver dónde caes... Y no hay ni un Enderman, eh, tampoco... O sea... No sé dónde voy a sacar yo... Lo necesario para teletransportarme... Eh... Siete de pólvora... No sé cuántas tengo allí en... En casa, pero... No tengo tampoco muchas, eh... No explotes, tío... No, 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 no explotes tú tampoco, tío... Joder, vaya boquete están haciendo aquí... Mmm... 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 Jajaja... 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 Bueno... Pues nada... Si se va a poner ya el sol... O sea, la luna... Que me diga... Así con la tontería me he pasado toda la noche cazando... Y todavía me queda dos minutos de máxima velocidad. Bueno, de máxima velocidad no, de velocidad. Ah, punto. Ni máxima ni máximo. Tú déjame polvo, por favor. Gracias. No, yo creo que con esto va a ser más que suficiente. Porque con lo que tenga ahí... Ahora sí, un jinete. ¡Ah, por él! Que en uno de los primeros capítulos no tenía casi nada de protección y tal. Y me encontré con uno y dije, me voy a la mina de la misma. Y así evito posibles daños y perjuicios contra mi persona. Pero ahora no. Ahora voy a tope con la cope. Mirad la armadura, la tengo entera. Hola, tú estás aquí a la sombra del árbol, ¿verdad? A ver si no te mato. Pues no, lo siento. Y pues nada, ahora sí que sí. Voy a hacer los raíles, pero para tenerlos hechos simplemente para el capítulo siguiente. Y en el siguiente capítulo dinamitaremos las ruinas pertinentes. Uniremos con raíles las dos islas de la selva. Y eso sí voy a comer porque me voy a... Me va a dar algo si no. Y ya pues poquito a poco se va acabando el mapa, ¿eh? No os creáis que queda mucho. Así que nada, hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, suscribíos al canal en los que no lo hayáis hecho. Y seguidme en Twitter para estar al tanto de las novedades. Un saludo. Chao, chao. Quiero... Quiero mi dinamita. Quiero mi dinamita. Quiero mi dinamita. A ver, he dicho que quiero mi dinamita. 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres No era así Ay, coño, que era al revés Mierda, puta He dicho que quiero mi dinamita Quiero mi dinamita Quiero mi dinamita A ver, hola Quiero mi dinamita Quiero mi dinamita Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Ahora sí Dinamita para el nene Solo tenemos dos de dinamita Vaya mierda, toda noche cazando creepers para esto Ay, que dura es la vida del cazador Pero bueno, nada ¿Qué se le va a hacer? Con dos de dinamita vamos que chutamos Y si no le gusta Que lo dinamitemos solo con dos Que se joda Las ruinas o la mierda en el siguiente capítulo Chao